Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras Yo sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras Yo sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido Tal como soy Pásame la boca, que acabo el camino, como ruta Que viva este miedo en el zapato, que vende la vida y disfruta Pásame la boca, que acabo el camino, como ruta y disfruta Pásame la boca, que acabo el camino, como ruta y disfruta Pásame la boca, que acabo el camino, como ruta y disfruta Yo sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!